¡Suscríbete! Acerca el barrio, lo vi cargando una pesada cruz Su frente sangraba, corona de espinas, mas su mirada reflejaba La gente gritaba, escupía en su voz, su cuerpo clavó en esa cruz Mas él nos miraba, y a su padre hablaba Rogándole que nos perdonara Entonces dure yo, comprender su amor Dure yo que veo en una cruz Mi alma quebrantó, mi cuerpo estereció Llorando a sus pies pedí perdón Él me levantó, Él me transformó De paz eterna, Él me prometió Cristo salvado, Cristo sanado Él puede tu vida hoy cambiar La gente gritaba, escupía en su rostro Su cuerpo clavó en esa cruz Hacemos mirada, y a su padre hablaba Rogándole que nos perdonara Entonces pude yo, comprender su amor Entonces pude yo, comprender su amor Fue yo que veo en una cruz Mi alma quebrantó, mi cuerpo estereció Llorando a sus pies pedí perdón Llorando a sus pies pedí perdón Él me levantó, Él me transformó De paz eterna, Él me prometió Cristo salvado, Cristo sanado Cristo sanado, Él me levantó Él mueve tu vida hoy cambió El cuerpo de tu vida hoy cambió ¡Vamos! Déjalo entrar, déjalo entrar Y Él lo hará